1 septiembre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Esta semana ha circulado a través de WhatsApp una cadena de información falsa que exhorta a los padres a tener especial cuidado de sus hijos debido a que una presunta plaga de maleantes y robachicos que se dedica al tráfico de órganos ha invadido el país. Esta cadena falsa ha generado pánico entre los padres de familia y ha provocado 13 linchamientos en diferentes estados del país en menos de una semana. El primer linchamiento sucedió en Puebla la tarde del miércoles 29 de agosto, cuando una multitud confundió a dos campesinos que fueron detenidos por ingerir alcohol en vía pública, con los presuntos robachicos y los sacó de sus celdas para golpearlos y prenderles fuego en vida. Poco después la Fiscalía del Estado de Puebla dio a conocer que los hombres linchados eran hijo y padre y que no eran culpables de ningún secuestro a menores de edad. Mediante redes sociales circula información falsa sobre delitos en contra de menores de edad de nuestra entidad. No te alarmes, infórmate signo de exclamación línea procúrate el 018009121314 almohadilla que contigo pic.twitter.com barra ff2j66kz6z. El primer linchamiento es el Scientific Story de la actualidad.